Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos con un video sobre un tema de actualidad. El día de hoy, 31 de marzo del 2021, sale una noticia en prácticamente distintos medios de comunicación, sobre todo diarios, sobre una acusación que hace Guy Sorman de Michel Foucault de haber abusado de niños en Túnez. Entonces, asegura también que varios lo sabían, esta noticia, me la enteré por redes sociales, pero bueno, fui a constatar el tema y obviamente aparece en CNN, Página 12, La Nación, TNT, Lampelfil y demás otros diarios, prácticamente repiten la noticia. Pero bueno, esta acusación de Guy Sorman sobre Michel Foucault dice, contra este autor, obviamente, de vigilar y castigar, que fue realizado por el filósofo francés, se habría enterado de las acciones de Foucault durante una visita que realizó en 1969. Dice, hacía el amor en las lápidas con los muchachos, comentó. Habría que ver también, porque obviamente esta cuestión abrió distintos tipos de debate, dado que, obviamente, es cómplice, de cierta manera, Guy Sorman, de lo que está redactando en su libro. A casi 37 años de la muerte, este fin de semana, la carrera del filósofo Michel Foucault dio un vuelco cuando él también, filósofo francés Guy Sorman, de 77 años, lo acusó de pedofilia. Este, obviamente, se le hizo una entrevista a Sorman, dijo que visitó al autor en Túnez y se habría enterado de que, reconoció al filósofo, pagaba a menores de edad para tener relaciones con ellos. Esto también trajo cierta discusión con respecto a que aquellos que se dedicaban a la filosofía de Heidegger, sobre todo, no únicamente en Alemania, sino también ciertas repercusiones en los países de habla hispana, sobre todo también acá en Sudamérica, donde, obviamente, al cierre de la cátedra de hermenéutica, aquella cátedra donde Heidegger había dictado clases en la Universidad de Freiburg, se cerró por esta relación y algunas cuestiones poco claras de Heidegger con respecto al nacionalsocialismo. Se había decidido cerrar, se censuró, y también, después, esta relación del pensamiento heideggeriano tiene sus repercusiones tanto en los que fueron discípulos de Heidegger, prácticamente todos los filósofos de la segunda mitad del siglo XX en adelante, hasta muchos filósofos actuales que han basado su filosofía en las lecturas heideggerianas, lo que ha llevado también a que lleven sus estudios, no únicamente centrados en la filosofía heideggeriana, sino que tengan que buscar otros caminos de hacer filosofía, otros modos de filosofar, en los cuales Heidegger o el pensamiento heideggeriano queda implícito dado que la obra está marcada por esta discusión de antisemitismo y de la afiliación al nacionalsocialismo. Entonces, la discusión, para volver a Michel Foucault, la discusión que se genera en torno al pensamiento heideggeriano es si la obra de Heidegger que supera los 100 tomos queda básicamente anulada o eliminada por el hecho de la relación histórica de Heidegger con el partido nacionalsocialista, o si realmente la filosofía supera cualquier tipo de relación antisemita o de influencia que haya tenido con el partido político del nacionalsocialismo. Acá, con Michel Foucault, quienes, digamos, de alguna forma se jactaban de la censura que obviamente conllevaba el pensamiento heideggeriano, ahora le toca a aquellos Foucaultianos, aquellos estudiosos del pensamiento de Michel Foucault, donde están pasando obviamente por estas cuestiones y se basan directamente en retomar ciertos pensamientos o ciertas posturas de distintos filósofos que, famosos en la historia de la filosofía, a lo largo de la historia de la filosofía, han tenido obviamente posturas o toma de decisiones, acontecimientos, hechos personales que obviamente los descalifica o de alguna manera podría influir o de qué manera influye en su pensamiento, en su obra y en lo que hemos heredado a lo largo de sus obras y de sus enseñanzas. Según Sorman, acá en este caso, las edades de los menores fluctuaban obviamente entre 8 y 10 años. Les decía, cita, nos vemos a las 10 de la noche en el lugar habitual y que obviamente ese lugar sería el cementerio local y que obviamente en ese lugar se llevaba a cabo el acto sexual. Obviamente, dice que el francés aseguró que en el viaje también había periodistas y otros testigos que presenciaron ese tipo de escenas, pero sin embargo todos se mantuvieron en silencio y cita. Foucault fue el rey filósofo, es como un dios en Francia, explicó. Entonces, por ese motivo, habría guardado silencio. Sostuvo que Foucault no se habría atrevido a hacer eso en Francia, ya que hay una dimensión colonial en esto, el imperialismo blanco. Todas esas son citas textuales. Posteriormente, en entrevista con el programa, Swart Sorman se manifestó en contra de la cultura de la cancelación, lo que hizo Foucault, cita, con niños pequeños en Túnez y que yo vi que me reproché por no haber denunciado en su momento, me lleva a no rechazar la obra de Foucault, sino a mirarla de una manera diferente. Creo que sobre esto se habla mucho en Estados Unidos, la llamada cultura de la cancelación. No, no hay que cancelar nada, pero hay que verlo con doble mirada. Hasta ahí la afirmación de Sorman. De todas maneras, manifestó que le parece necesario saber que el autor era un tipo horrible. Foucault, autor de célebres obras como Historia de la sexualidad, y las palabras y las cosas, estuvo envuelto en otra polémica mientras vivía, al ser el uno de los firmantes de la petición para que el Parlamento de Francia despenalizara las relaciones consentidas con menores de edad en 1997. Bueno, esto aparece en la página de CNN Chile. Y bueno, esto aparece nuevamente en el texto de página 12. Básicamente afirman todo lo mismo porque toman la misma fuente de la entrevista de Sorman. Y después también en La Nación y Diario Perfil, etc. Bueno, igual aparece básicamente en todo, se ve que es una nota de repercusión mundial que ataca al pensamiento, que afecta, digamos, de alguna manera al mundo de la filosofía. Me pareció interesante traer el tema colación para abrir de mate. Sobre todo sobre... A ver, hay una cuestión importante que no se discute, creo en absoluto, que es el tema este que denuncia, por supuesto, Sorman. Pero después se abre una segunda esquema que es el tema de la cancelación. Nosotros en el canal de Filosofía en Marcha hemos hablado sobre, obviamente, la cancelación a Donald Trump en las redes sociales, sobre todo en esa cancelación que tuvo en Twitter. Después, en el transcurso de estos días, desde la cancelación de Trump y todo lo que ello conlleva, donde nos hemos planteado realmente qué es vivir en democracia, qué tipo de democracia tenemos, cuáles son los tipos de voces, y si las redes sociales realmente tienen muchísimo más poder que la política misma o que la representación que puede hacer un Estado en una sociedad civil. Entonces, tanto que nosotros en el curso de Filosofía Política hablamos sobre esta cuestión del Estado soberano, por ejemplo, que postula los contractualistas, entre ellos Thomas Hobbes, Locke y Rousseau. Entonces, desde que hemos explicado, incluso hasta con otros canales, en conversación sobre la censura de Trump en Twitter, algo que, obviamente, ha aparecido fue también la censura a uno de los dibujitos de Warner, que fue Pep Levyu, donde, obviamente, se abrió toda una discusión con respecto a los dibujitos animados, que tanto el tema de acoso que aparecía por medio de los dibujitos, si realmente era así, si no era así, quiénes son los que también lo pedían. Y después también apareció el tema de que se hizo Trending Topping, la censura, o el pedido de censura, mejor dicho, a una de las letras o a la música de Eminem, el cantante de Rap Trap, donde, obviamente, una de las letras con la cantante de Rihanna, donde hablaba sobre violencia o, obviamente, letras referidas a una relación violenta, donde la misma Rihanna salió a explicar cuál era la fundamentación de la letra, explicar la situación de la letra, cómo la habían escrito, y qué era lo que artísticamente también querían explicitar a través de la música, a través de las letras. Entonces, obviamente, también era una generación que pedía una censura a la música de Eminem, al arte de Eminem, sin corresponder y sin identificarse, de alguna manera, con la época y el contexto en la que Eminem, obviamente, lanzaba esas canciones. Y, obviamente, ya sin conocer la historia de fondo que había detrás de esa letra. Entonces, aparece esta cuestión también de buscar censurar, tanto en los dibujitos animados, quizás películas, en la música, sobre todo ahí que me parece interesante resaltar la cuestión de que es arte y se trata de arte, y justamente el artista, en algún punto, lo que busca es sobrepasar los límites, romper con los límites, crear escuela, ¿no? Como diría Kant en la tercera crítica, en la crítica del discernimiento, y justamente jugar con esos límites, romper los límites, inventar nuevas formas de hacer arte, de vivenciar, y de expresar su mirada, su queja, su denuncia, frente a los órdenes sociales, los órdenes culturales en los que nosotros nos movemos, ¿no? Justamente esta desvalorización de los valores que implica el nihilismo y la mirada nischana sobre la vida, también. Así que, bueno, espero que les haya interesado también el tema para compartir, si no se habían enterado, preguntarle también cuál es su opinión con respecto a esta búsqueda, quizás, de la censura del pensamiento, la censura del arte, la censura de programas que, obviamente, vistos desde la perspectiva actual, quizás, podemos poner el dedo acusador en misoginia, en homofobia, en alentar la violencia o la violencia de género, la descalificación, etcétera, etcétera, pero, obviamente, siempre quitado de contexto, sacado de contexto. Lo mismo ocurre si nosotros, por ejemplo, consideramos y atacamos a la filosofía de Platón o Aristóteles, la filosofía griega en general, por no considerar a las mujeres de Grecia como ciudadanas de la polis. Entonces, bueno, queda todo, digamos, sin un sustento lógico, teórico, desde el cual poder hacer esa transpolación de criterios y de conceptos que tanto se está prejuzgando. Así que, sin más, espero que les haya interesado este podcast y nos estamos viendo la próxima semana con un video más acá en el canal de Filosofía en Marcha. ¡Saludos! ¡Gracias!